Tras manifestarse este miércoles por la mañana al exterior de la empresa Manufacturas Behu, un grupo de poco más de 20 trabajadores recibió una mala noticia. La empresa no tiene dinero para liquidarlos. El gerente le comunicó a los empleados que los directivos no han enviado el dinero para su liquidación. Pues solamente nos dijeron que nos van a dar estos días como convenio, porque a mucha gente nos dijeron que eso no se había terminado el trabajo, pero no nos dieron nada a firmar y es por eso que la gente está inquieta, porque no nos dieron ningún papel a firmar. Entonces ellos lo que nos dicen es que nos van a dar un papel para que nosotros nos vayamos como convenio estos tres días que tenemos y ya mañana cuatro. Entonces que a partir del día siete ellos nos van a mandar hablar por grupo para que podamos venir a cobrar nuestra terminación. Pero lo que sí sabemos nosotros es que ellos tienen como fecha límite hasta la otra semana para entregar la nave. Entonces no nos pueden terminar hasta el día siete si ellos ya tienen que entregar la nave la otra semana. Y es por eso que la gente pues está inquieta, porque no podemos confiarnos de esa manera. Nosotros necesitamos que hoy nos tengan una respuesta, que hoy nos puedan ellos, si se pueden hoy liquidarnos o durante esta semana, porque pues ya la otra ellos tienen que entregar la nave. ¿Qué opina de esta acción que está realizando la empresa? Es una acción muy desagradable y creo que no es justo porque pues todos los compañeros que estamos aquí fuimos los que estuvimos hasta el final, fuimos los que estuvimos entregando los últimos materiales a los clientes. Entonces yo creo que no es justo que a nosotros nos estén haciendo eso cuando a los demás compañeros pues se les terminó bien e inmediatamente que ellos los terminaban aquí en la empresa, ellos inmediatamente los liquidaban. A nosotros ya tenemos cinco días a partir de desde el jueves y no nos han liquidado ni nos dicen qué fecha ni nada. Pasó lunes y pues dijimos, bueno, pues vamos a dar chance a que nos hablen hasta el martes. Pasó martes y es fecha que no tenemos respuesta. Teníamos la confianza de esperar la llamada, pero en realidad pues no. Y yo ayer hablando con el gerente, él me dice que de plano pues no le han mandado dinero, no tiene dinero para que él nos pueda liquidar. Él es lo que está esperando él. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.